hola amigos de comunidad imprenta bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les enseñaré a cómo instalar los drivers de la impresora multifuncional epson l495 en este vídeo veremos desde qué página debemos descargar los drivers y cómo instalarlos paso a paso si quieres saber más sobre esta impresora tenemos un vídeo que te dejaré en la descripción y también en la pestaña de acá arriba ahora comencemos con la instalación primero debemos buscar en google driver epson l495 debemos siempre seleccionar el enlace que provenga desde la página oficial de epson en este caso es epson punto cl pero el dominio puede ser epson punto com epson punto es o cualquier otro dominio que corresponda a tu país una vez encontrado el enlace ingresamos a la página esperamos a que cargue y en la parte inferior encontraremos estos botones que corresponden a los enlaces de soporte y descargas por defecto ya viene seleccionada la pestaña de descargas el sitio web detectará automáticamente nuestro sistema operativo pero si no lo detecta podemos desplegar esta pestaña y seleccionar el que corresponda en esta sección nos recomienda instalar los drivers y utilidades este es el paquete completo que incluye escáner e impresora y si presionamos sobre la pestaña drivers podemos ver todas las opciones de descarga aquí encontramos nuevamente el paquete completo también podemos descargar solo el driver del escáner o solo el driver de la impresora en este caso descargaremos el paquete completo que incluye los drivers de impresión y de escáner así que le damos clic al botón azul de descarga y una vez descargado el archivo lo ejecutamos esta ventana nos dice que el archivo contiene un instalador para la impresora epson l495 le damos clic en aceptar y automáticamente se comenzarán a extraer los archivos del instalador una vez descomprimido veremos cómo se inicia el instalador de epson debemos seleccionar nuestro idioma luego aceptamos los términos y condiciones y en esta sección debemos seleccionar qué componentes queremos instalar en este caso solo dejaré activada la instalación de drivers y utilidades y le damos a instalar primero el instalador buscará en la red si encuentra nuevas actualizaciones para los drivers y de ser así descargará las más recientes este proceso tardó aproximadamente dos minutos una vez que se descargaron las actualizaciones comenzará la instalación el proceso de instalación tardó aproximadamente tres minutos y luego procederemos con la configuración de la impresora para esto le damos clic a siguiente y ahora debemos elegir cómo queremos configurar la impresora puede ser a través de la conexión inalámbrica oa través de conexión usb recordemos que esta impresora incluye la opción de impresión a través de la red wifi así que si desean utilizar impresión inalámbrica se recomienda configurarla desde un comienzo a través de la red wifi en mi caso yo ya la tengo conectada a la red por lo que en este computador la instalaré a través de la conexión usb y le damos clic a siguiente si la impresora es nueva y es primera vez que la enciendes a continuación nos recomendará que esperemos a que la impresora termine de cargar la tinta y luego presionemos siguiente a continuación nos pedirá que conectemos nuestra impresora al computador así que conectamos este cable al puerto usb y como podemos ver la impresora fue detectada exitosamente ahora solo debemos esperar unos segundos para que la configuración termine y a continuación nos ofrecerá la opción de imprimir una página de prueba para saber si la configuración se realizó correctamente este paso es opcional por lo que le daremos clic a siguiente a continuación nos ofrecerá una actualización disponible del firmware esta parte también es opcional por lo que le daremos a no actualizar y le damos a siguiente a continuación se abrirá automáticamente esta pestaña para registrar el producto este paso tampoco es necesario por lo que le daremos a cancelar y luego salir del proceso de registro y aquí nos muestra que la instalación del software y la configuración de la impresora han terminado ahora vamos a revisar en nuestro panel de control si los drivers quedaron instalados correctamente por lo que ingresamos a dispositivos e impresoras y aquí podemos ver que la impresora epson l495 se ha instalado correctamente y esto ha sido todo por hoy si el vídeo te sirvió por favor dale pulgar arriba si conoces alguna persona a la cual le pueda interesar compártelo y no olvides suscribirte para más contenido de comunidad imprenta muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente